Bienvenidos al vídeo de presentación de Pirámide del Sol, un juego creado por Frederick Moyersoen y publicado en castellano por Pavana Games. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años, con una duración estimada de 20 minutos y de 2 a 5 jugadores. En Pirámide del Sol, los jugadores tomarán el papel de constructores de una impresionante pirámide en la antigua ciudad de Teotihuacán. Cada turno, los jugadores colocarán nuevos segmentos de la estructura, haciéndola más alta y consiguiendo puntos o recibiendo nuevas cartas para rellenar su mano. Los segmentos de la pirámide otorgarán puntos según la posición en la que estén colocadas dentro de la pirámide o el valor que tenga cada uno de los segmentos. Y al final de la partida, una vez esté acabada la pirámide, el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria se convertirá en el auténtico maestro constructor. Veamos el interior de la caja. En primer lugar tenemos las reglas del juego. Como podéis apreciar, el juego es muy pequeñito y sus reglas también son bastante cortas. Es un juego bastante fácil de aprender a jugar y muy sencillo. En esta bolsita lo que tenemos son cinco cubitos de colores que serán los marcadores de puntuación de cada uno de los jugadores. Lo tenemos en azul, en morado, en amarillo, en rojo y en verde. Y el resto de componentes del juego son estas cartas de pequeño tamaño. Vamos a empezar, por ejemplo, viendo las cartas de aquí abajo, que son las cartas de segmento estándar. Se llaman cartas de segmento estándar puesto que son los segmentos que irán en la parte central de la pirámide y que se irán acumulando unos encima de otros. Como podéis ver, estas cartas de segmento estándar pueden tener unos símbolos que nos otorgarán bonificaciones si juntamos símbolos iguales y también tienen unos números, que esos números serán la cantidad de puntos de victoria que pueden llegar a darnos dependiendo de si lo hemos puesto lo suficientemente alto. Como veis, hay muchos. Además, tenemos las cartas de base que tienen un símbolo de color rosa que nos indicará que estas cartas van en la base de la pirámide. Aparte de las cartas de segmento estándar, también tenemos las cartas de borde. Estas cartas de borde nos sirven para poder colocarlas en los bórderes izquierdo y derecho de la pirámide y nos otorgarán bonificaciones si las podemos colocar en dichas posiciones, aunque estas también se podrán colocar en los bordes izquierdo y derecho. Sin embargo, colocar estas no darán más puntos. También tenemos varias cartas de cúspide que también nos bonificará mucho si conseguimos colocar la cúspide arriba del todo. Y por último, tenemos el resto de las cartas. Entre estas cartas lo que tenemos será una carta que nos indicará de qué color es cada jugador, para que sea un recordatorio para el resto de jugadores. También tenemos estas dos cartas que nos servirán para crear una zona de puntos de victoria que iremos recorriendo con los marcadores. Y también tendremos unas tarjetas que nos servirán para contabilizar cuántos puntos de victoria lleva cada jugador. Y este es todo el contenido que hay dentro del juego Pirámide del Sol. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de cómo se juega. Un saludo desde Notting My Game.